Bueno, la pinta es lo de menos hoy, obviamente, ¿no? Es lo mejor que he podido presentar con el tiempo que he tenido. Parece que al jurado no le ha gustado la presentación del plato de Milet. A mí, en lo personal, me parece expresionista. Se toma su tiempo, el jurado Macías, pero no emite opinión alguna. Ojitos pispiretos, ¿eh? La verdad es que estoy bien contenta. He visto unos ojitos pispiretos por ahí que me han dado una señal de que mi pulpo está muy rico. Hola, Milet. A ver, estéticamente... Mejoraré pronto. A Yacomo le gusta. Gracias. 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 Me emociono, que no sé si he ganado o no, pero bueno. Mucho chimichurri encima para la decoración, pero vamos a ver el saborcito, que es lo que más me importa ahorita. ¿Mucho ajo? ¿O mucho oregano? No sé qué pasó. No hay mondadientes esta vez, pero parece que algo hay y ese algo no está bien. No termino de entender el qué. Esto parecía que iba por buen camino y algo no está bien. Gracias. Gracias. La presentación no está muy bonita, ¿eh? La presentación no es muy buena. Esto tiene que ser lámina, ¿no? Sí, pero lo importante es la cocción y la salsa. Gracias. Gracias, Susan, ¿eh? No, gracias. No sé ustedes, pero yo creo que los ojitos de Yacomo Bocchio no mienten. Buena salsa. A la maestra Nelly también le gustó. La salsa estaba... Gracias, Susan. Gracias, Yacomo. Gracias, Maestra Nelly. Gracias. Te está superando cada vez. Me liga. Gracias. 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 No hay mucho comentario, pero veo caras sonrientes, así como los pericotitos. Creo que tengo una buena espina. Me gusta cuando están sonrientes. Veo una evolución, siento una evolución. Chao, chicos, gracias por visitarme. Pericotito por aquí, pericotito por allá. Quiere leer es la única que ha hecho la cebollita blanca que dijo el maestro Bocchio y estoy teniendo curiosidad de probarla siempre, así que voy a ver qué tal queda. Pero así no era. ¿Cómo era? Era encima de una salsa que no esté tan cortada y ella le ha puesto extra limón, ¿no? Se ha cortado. Vamos a ver qué tal queda igual. Y se aparte. A ver si nos fue mejor en la parrilla. Me da la sensación de que agarró un trozo de pulpo demasiado grande. Me cuesta un poquito más que ya. Ya. Por mi santa madre, debo de reconocer que si hubiesen dado medalla de honor al caldo del pulpo, yo me la habría llevado, porque mi pulpo sabe rico. Ya está, chicos. Gracias. Gracias. A ver, Pati. A ver, señor. Ya como ocho. Viendo la cara de Giacomo Bocchio, parece que eso está más o menos. El pulpo está suavecito. Me ha gustado cómo ha quedado. La cremita, yo le puse un huevo para que me quede tipo mayonesa. A mí particularmente no me gusta cuando es solamente aceite de oliva y aceituna. Por eso, ya como dijo, presenta las cosas como te gustaría comerlas tú. A ver, Pati. A ver, Pati. Yo estoy ya. Se siente mucho el aceite, pero no el aceite. Y... Lo mismo que acá. Acá solo siento aceite y no siento la potencia de las hierbas. Gracias, Patita. Gracias. La fui ya. La fui ya. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Nelly, a mí me han sorprendido los métodos poco ortodoxos que hemos visto. Hemos encontrado un comensal que nunca comió pulpo y me lo que ha entregado algo. Sí, es verdad. Y he sentido algunas salsas que en verdad no les tenía mucha fe, pero me gustaron bastante. Sí, la verdad que sí. No se veían muy apetitosas, pero cuando las probé, me encantaron. A mí hay una que me ha encantado. El punto. El sabor, el punto de la salsa, el que no haya usado huevo, el que sea potente en aceituna, pero equilibrada. Muy sorprendente. Yo quedo con eso y además la progresión de ese participante. Creo que hemos llegado a un acuerdo más o menos sobre los puntajes. Muy bien, querido jurado, tenemos una decisión. Sí, Peláez. Tenemos los puntajes listos. Sí, están clarísimos. Están seguros. Sí. Mira, ha habido pequeños niveles de discrepancia, pero creo que el puntaje general es bien acertado y es bien cercano a la realidad.